Buenos días a todos, Daniel Spatz, esperamos que entren, acá me corté el pelo, mi familia, mi esposa y mi hijo me cortaron el cabello, Arango el primero, Guillermo, saludo a todos, hoy no tengo el rulo ese que me salía ayer en la cabeza, acá me sale el rulito este, me lo tengo que cortar, en fin, les agradezco mucho, hola a todos, Marcelo Macarrone, todos los que van entrando, gracias, hoy vamos a tener una entrevista exclusiva, les voy contando un poquito, buenas tardes a todos los que van ingresando y recuerden, yo saludo a todos y fundamentalmente, todas las preguntas que hagan son bienvenidas, importantes, no hay preguntas más importantes que otras, lamentablemente no puedo contestar, o que usted, le pido perdón, porque yo también escucho y a veces digo, ah, este no, nunca me hace responder mis preguntas, me quejo, pero entiendo que es difícil y tampoco se puede interrumpir tanto a la persona que habla, ¿no muchachos? Porque a veces uno interrumpe mucho y entonces se deja, el tema que está hablando lo cortás, le haces una pregunta, gala, y al final no determina nada, y encima hasta mis preguntas están bien, les pido que me entiendan, lo de Marcus salió fantástico, Gustavo Carbonari, un abrazo, salió fantástico y está en YouTube, los están subiendo, bárbaro, y ahí pueden ver y tomar nota de lo que dijo Gaby, me voy a ir comunicando con Eduardo, les cuento que mi intención es Goyito, Goyo Hidalgo, desde México, que me llevó a trabajar a Querétaro, y ahí hicimos un trabajo muy lindo y ahí tengo a mi ahijado, Eduardo Médica, yo te veo también, ayer tenías problema pobre con la conexión, a mí me pasa también, gracias por el gala de Marcus, abrazo para Goyito, en fin, mi meta, ¿saben cuál es? Mi sueño, yo tenía un sueño, ahora voy a estar con Eduardo, Marcelito Blasco, que es sacar campeones de tenis, ese era mi sueño cuando empecé a entrenar, el sueño de ahora es tener un programa en televisión, de tenis, un show, o en la radio, me encanta, me fascina comunicar y hacer algo distinto, donde por ejemplo tenga distintos espacios, los adultos, los chicos, los profesionales, notas técnicas, hacer algo lindo, distinto, que no hay, en general no hay. Claudio Toscano, gran profesional argentino que está en Arizona, abrazo. Voy a buscar a Eduardo, le voy a mandar a Eduardo, espero que Eduardo me mande la invitación, Eduardo, si estás infantino, ya haremos videos, lo que pasa es que estoy en California, y los videos están en Miami, y en México también hicimos videos. Ya vamos a entrar, lapicero, papel y anotar. Acá tengo todo, yo hago un game plan, tengo un game plan para las preguntas, me entreno, como me entreno para la clase o me entrenaba cuando quería jugar. Me gusta mucho, gracias, Goyito, me gusta mucho prepararme, ser muy serio, muy profesional. Estudio mucho a los entrevistadores, quiero contarles, Leno, Bailey, el peruano que es un genio, todos los estudio, Gonzalo Bonadeo, y aprendo, y después escucho charlas, leo libros, me gusta mucho. Que entre Eduardo, porque live con Eduardo Infantino. Eduardo, Eduardo, ¿dónde estás, Eduardo? Eduardo, Infantino. Ah, porque no, 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 Caprota, claro, 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 claro. Ahí va a estar. Ahí está Eduardo. ¿Cómo está? Eduardo Infantino, te pido que te quedes quieto. No me andaba el celular mío, entonces me lo puse bien. Esto, a mí me tiembla el teléfono ahora de la emoción, y espero que esto se llene y que haya mucha gente escuchando, y los que no se lo van a perder. Hay personas que están entrando, van entrando de a poco, Eduardo, para que sepas. Está bien, está bien. Ya tenemos 33 personas en dos minutos, que es un récord. Sí, sí, porque tengo cierto entrenamiento en esto, y a veces van entrando de a poco, porque hay otras charlas también, Edu. Entonces, pero después lo pueden ver, no te preocupes que lo van a ver. Vos sos, bueno, nosotros con Eduardo, para los que no saben, Eduardo Infantino, argentino, estar en Europa en este momento, es para mí el coach argentino de mayor trayectoria en cuanto a experiencia. Hago cargo de lo que digo. No estoy hablando de resultados. Franco Davin, un extraordinario coach, ganó dos grandes lans, lo quiero, también es un gran amigo, está ahí, por ahí, ojalá que esté mirando. No estoy compitiendo, ¿quién es mejor? Estoy hablando de trayectorias. Hay que respetar la trayectoria de la gente. Eduardo, entrenó, entre otros, él es de Benito Juárez, una ciudad hermosa, cerca de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, pero él hizo su carrera, es conocido como un coach que salió de la famosa escuela de Tandil, al mundo. Somos amigos, nos conocimos en los lagos de Palermo corriendo, ¿no, Edu? Sí, sí, me estaba corriendo eso recién cuando nos conectamos, de club de amigos. Y él me ayudó mucho para entrar en la escuela de Raúl Pérez Roldán. Yo estoy muy agradecido, siempre. En fin, la vida nos separó físicamente, pero... Ok, Eduardo entrenó, lo hago rápido, Nalbandián. Él empezó con la generación, antes, Davin, Pérez Roldán, Marcus, Carbonari, en fin, etcétera, etcétera. Después trabajó con la Legión en sus comienzos, es un pionero de la famosa Legión Argentina, y luego en el mundo lo conocieron, lo contrató Bagdatis, el Ainawi, Boleli. Disculpame si me olvido de alguien, pero es tan larga la lista, que tendríamos las dos horas dando lista de jugadores que entrenaste. ¿Cómo te defino hoy? ¿Cómo te presento? ¿Te estás preguntando? Sí. Yo creo que soy... Yo creo que se utilizan demasiados términos, se dan muchas vueltas a la situación. Yo creo que soy un profesor de tenis. Que la vida te lleva a mostrarte o a trabajar en diferentes aspectos, ¿no? De la formación. Alguna vez sos coach, otra vez sos entrenador, otra vez sos entrenador, otra vez sos profesor. Yo me diría, creo que me considero un buen profesor, como todos, que después tenés ramas que las vas desarrollando ocasionalmente. Porque nada es constante, todo cambia. Entonces, vos no podés definirte, hoy sos coach, y mañana sos entrenador, y mañana sos profesor, y mañana, ¿me entendés? De acuerdo a las circunstancias que te tocan. Yo tuve la suerte de poder estar entrenando jugadores durante muchísimos años, casi toda mi vida. Bueno, podés denominarme coach, podés denominarme entrenador, pero en definitiva, yo me digo, un buen profesor de tenis. El otro día me decías, y un abrazo a todos los que se están sumando, un montón, ya tenemos 51. Mi filosofía para entrevistante es que vos hables, ¿eh? Y te voy a repreguntar, pero te voy a dejar hablar. Soy el único que... Sí, esta definición la hemos analizado mucho con un gran amigo mío, que es Ricardo Piatti también. Lo conocerás, Ricardo, como... Contá quién es rapidito, porque acá hay profes jóvenes que no saben, Eduardo, y está bien, no tienen por qué saber quién es Piatti. Es un monstruo. Es un monstruo que arrancamos juntos en los años, creo, 88. Él entrenaba furlán, karate, y yo viajaba en esta época con algunos juniors argentinos, también, con el primer viaje que yo hice, con la Asociación Argentina, y después él me invitó a ir a Europa, con Campores, en el 91, si no me acuerdo, en el 92, y hemos analizado mucho esta forma de cómo uno se define. Y él se define que es un maestro, también. Viste, un maestro que le gusta lo que hace, y que como maestro, o como profesor, o como lo que sea, desarrolla una actividad como docente. Y bueno, después cada uno le da el título que le quiere dar. Punto. Perfecto. Te pregunto. Sí, perdón, perdón. No, no, listo, listo, listo. Te quería explicar. No, 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 bueno, no te quiero interrumpir, no es mi línea, pero, ¿quieres agregar algo más? No, 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 te contaba que no soy el único que rezona de esta forma, después los títulos varían, pero para mí no es importante. Gracias. Yo te voy a hacer algunas preguntas filosas, y te pido, no te quiero comprometer, si no querés comentarnos las contestas. Decime, lo peor, las miserias, y las grandezas de ser coach del tour profesional. Mirá, hay una diferencia muy importante en ser entrenador desde Sudamérica y ser entrenador de Europa. ¿Ser, perdón, entrenador de? Ser entrenador de jugadores desde Sudamérica y entrenar jugadores de Europa. Perfecto. Y más en la época en que hemos iniciado nosotros, porque no te lo imaginás que es una cosa, ahora es una situación. Ahora, ser entrenador es, no te digo que es fácil, pero es muy cómodo. tenés internet, tenés teléfono, tenés WhatsApp, tenés tantas facilidades para comunicarte. Nosotros cuando empezamos a viajar, los primeros años, yo me acuerdo que el primer torneo del año era, uno, bueno, no me gusta hablar de lo que uno hizo, cómo pasaron las cosas, pero el primer torneo del año era Agadir, que empezaba en febrero, y no había... ¿Con quién viajaste? Contanos, contales sí. Si no, hey, pará, si vos no querés contar, corta la entrevista acá. Bueno, tú la... Tú ahí viajamos, arrancamos esa gira inicialmente con Franco Davin y con Tina Sar, que yo viajaba con los dos, fueron mis primeros trabajos en esos años, y llegabas a esos torneos, o Marruecos, y no tenías teléfono, no tenías internet, no tenías televisor en las habitaciones, y vos te tenías que... Y yo, aparte, tengo una familia, ¿entendés? Siempre me sustuvo mi familia en todos estos años, y fue el apoyo que me ha permitido hacer esta carrera también. ¿Cómo se compone tu familia, Edu? Así brevemente. Tengo a mi mujer y dos hijos. Perfecto. Mi esposa te manda saludos, perdón, un besito, te manda saludos, gracias. Y bueno, y ya de ese momento estábamos todos juntos, yo al menos con mi mujer, y era estar hasta, me acuerdo, el último torneo, creo que era Boloña, que era después, Roland Garros, y uno se quedaba, y era... No podías hablar, no te podías comunicar, entonces, bueno, me refiero, las miserias y las bendiciones que podés tener entrenando jugadores al día de hoy. Hoy yo lo veo que es muy cómodo todo, muy fácil. ¿Para quién? ¿Para los coaches o para los dos? ¿Jugador y coche? Para los jugadores y para los entrenadores, lógicamente, pero para los entrenadores es mucho más fácil. Tenés mucho más posibilidades de viajar, aeropuertos cómodos, las condiciones de vida son mejores, hasta los future, vas a los future y tenés unos future con unos hoteles, unas facilidades hermosas, que antes no pasaba esto. Entonces, el tenis va evolucionando en todos los niveles, y las comodidades de los entrenadores son muy superiores a lo que era antes. Y si a eso le sumás que viajando de Sudamérica, yo siempre digo que un entrenador subamericano es como si trabaja tres años por uno europeo. ¡Guau! Lo noten, ¿eh? Es una proporción emocional, ¿entendés? Que de giras largas, entonces yo siempre me hago chistes con mis amigos, ¿no? Que por... ¿Cuántos años llevas? No, 30, bueno, para mí son 90, ¿entendés? De estar lejos, de familias, de esto, del otro, de bueno, está bien, pero... Todo bien, todo bien. Edu, me están haciendo ya preguntas excelentes. Te mandan saludos jugadores tuyos, Carbonari, Amado, y hay otros también, coaches, bueno, en fin. Todos. Voy a preguntar cosas, quiero que quede contenido, ¿ok? Ayudame. Yo te voy a ayudar con preguntas piolas. Lo intento, dale, dale. Y vos me ayudás con el... Así que ayudame, dale. El contenido lo pones vos, no yo. Dale. Esto no es un debate, es una charla tuya. Sí. ¿Qué te atrae a vos de entrenar un jugador profesional? ¿Qué te emociona cuando ves un proyecto? No que te van a buscar, ¿eh? Porque vos no podés controlar a quién te va a buscar. Sino vos, que te vas a mirar, te ponés la mano así, yo te conozco este gesto y decís, a ese lo quiero entrenar. Primero, primero, me preguntás qué me emociona. Sí. Mira, yo no sé, no creo, no sé si la palabra es emocionar. ¿Cuáles son las cosas que te llaman más la atención o que vos necesitas para un proyecto? Creo que cualquier proyecto tiene que tener valores de respeto. ¿Ves? Valores. Valores de trabajo, poder conformar un equipo, poder conformar un equipo que dé una garantía de eficacia y de eficiencia. Defineme las dos, eficacia y eficiencia en tu sistema. Mira, vos, es muy vago la definición porque vos podés decir sos un tipo eficaz porque ganás partidos, pero no sos eficiente porque el jugador no juega bien. A veces ganar en un nivel no implica que el jugador va a tener un desarrollo como el que vos te imaginás. En cambio, cuando me imagino un proyecto, me emociona imaginarme cómo me imagino jugando el jugador dentro de tres años. Es como un arquitecto que levanta una casa y te imaginas cómo vos la querés que esté terminada. ¿Pero te da tiempo el jugador? ¿Tres años? ¿No quieres resultados? No importa porque uno es parte de un proceso. Vos no podés manejar los tiempos. Vos tenés que hacer, yo por lo menos, me emociona eso. Vos me dijiste qué es lo que a vos te gusta. Entonces, me emociona ver un jugador y ver que hay una capacidad de jugar un determinado tipo de tenis y que yo voy a poder colaborar para que él juegue ese tipo de tenis que después que después lo compartimos. Yo te digo, bueno, antes de empezar, mirá, para mí, vos jugás así hoy, pero mi proyecto tenístico para con vos es este, por esto, por esto, por esto, por esto, tenemos que hacer esto, esto, esto. El diagnóstico no alcanza. Es más importante la solución de los problemas que los diagnósticos. Entonces, la capacidad de resolver... La solución de los problemas que los diagnósticas. Para mí, porque diagnosticar es muy fácil diagnosticar todo, y más hoy, con internet, con las fotos, con esto, con el otro, ah, mirá, pasa esto, ah, mirá, pasa esto, ah, mirá, todo en fin de fin definitiva. Que un jugador se asusta, que un jugador tiene miedo, que un jugador está mal físicamente, entendés que un jugador se lesiona, son todos comentarios, son todas observaciones, pero en definitiva es importante la profundidad y el análisis para decir, bueno, a ver, cómo resolvemos esto. Lo mismo, cómo se resuelve un proyecto tenístico, tenístico. Cuando hablamos de tenis es jugar tenis, no solamente ganar. Edu, me encanta todo esto y espero que la gente, y entiendo que sí lo hacen, como no podemos mostrar drills, eso es lo más fácil ejercicio, eso se ve en YouTube, hay videos. Pero acá hay contenido, y esto es lo que nos permite este tiempo, un contenido muy importante que estás dejando, frases ya marcadas. Edu, los jugadores que vos recibís, ayer hablaba con Gaby Marcus y obvio ya vienen formados, me dice, trabajo los formadores, eso es lo importante. ¿Vos trabaja en la técnica? Muy linda entrevista, la escuché. Muchas gracias, Edu. Marcus, te puedo comprometer, me escribió, me dice que en el 88 lo bajaste de la montaña en Austria, contalo, si querés. ¿Lo bajé de dónde? ¿Lo bajé de dónde? En una montaña en Austria. Austria, dijo Marcus. Puede ser, puede ser. Esta época hacía más locura de la que hago ahora, pero viajamos con Gaby, me acuerdo, ya me acordaba, me acuerdo que una noche no conseguimos hotel en Viena y nos quedamos a dormir en el auto, viajábamos juntos, fue creo que la última gira del Junior, una de las últimas, y tuve una gran amistad con él, tengo una gran amistad con él y con la familia de Gaby también, con el padre también, teníamos una muy buena amistad. Muy bien. Porque nunca trabajamos juntos, pero tuvimos una gran relación con la familia y con él. Y ayer me encantó la entrevista de Gaby, me encantó, muy bueno. Muchas gracias. Estuvo muy lindo, Gaby, estuvo excelente. Va a haber parte dos y ojalá con vos también. Técnica. El coach se dice, ¿hasta cuándo un profesional que vos tomás que quiere ganar, quiere contrato, quiere fama, está dispuesto a trabajar en la técnica? Todos los jugadores, yo soy un fanático de la técnica, pero no un fanático de la técnica, podemos discutir mucho de la técnica, pero no un obsesivo de los detalles, ¿entendés? Es fino que confunden el jugador. La técnica, podemos hablar mucho de la técnica, pero creo que la técnica hay que trabajarla siempre, 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 toda la carrera. ¿Cuándo la trabajás? Te pregunto, a los coaches le encanta esto, ¿cuándo que el Tourist te devora y el jugador necesita cobrar, comer, ¿no? ¿Cuándo la trabajás? ¿En qué momento decís, le tengo que mejorar la volea a este jugador? No hay una regla, yo creo que lo mejor es el sistema de cuentagotas, todos los días hay que trabajar un poco y todos los días hay que alimentarlo consciente e inconscientemente la técnica. Trabajar la técnica, a veces la trabajás, muchas veces la trabajás indirectamente, marcando algo que el jugador hace mal y le decís, qué bien que lo estás haciendo, y ya le creás un clic y él empieza a pensar y lo corrige solo, sin decírselo. Pero creo que el trabajo de la técnica, de la técnica, no solamente de la técnica de los golpes, sino de la técnica de los pies, de cómo moverse en la cancha, de cómo cubrir los espacios, porque en definitiva también a mí me encanta todo lo que es la técnica de pie, de moverse, de las diferentes opciones de cubrir el campo, creo que no hay forma de jugar bien al tenis si uno primero no aprende a moverse como corresponde, y a mí me encanta trabajar la técnica de los pies, ¿entendés? Es algo que, bueno, nuevamente no lo descubrí yo, lo fui incorporando también con gente que he observado, viejos maestros como, ¿qué es yo? Tony Picard o el Pato Rodríguez, de los cuales aprendimos todos, pero fueron personas que a mí me marcaron mucho en todo el trabajo de piernas y la técnica de pie que está tan importante o más importante que todo lo demás. Entonces, ¿cómo lo trabajás? Perdóname que me fui un poco, yo lo trabajo, lo puedo trabajar a la mañana, lo trabajás en la preparación física, lo trabajás a la tarde cuando limpias los golpes, una parte trabajás la parte de arriba, después trabajás los pies, necesitas mucha sensibilidad o conocer el momento, cuándo es el momento mejor y siempre encontrando un consenso con el jugador, que el jugador tiene que estar convencido que si no mejora la técnica, después tácticamente va a tener limitaciones. Cuando hablás de fútbol, de trabajo de pies, ¿a cuánto trabajás junto con el preparador físico? Muchísimo, muchísimo. Yo, una de mis características, bueno, yo trabajé mayormente, yo tuve la suerte de trabajar mayormente casi toda mi carrera con Anselme, pero después trabajé con Valdecantos, trabajé con Barrio Nuevo, trabajé con Trevisan en Argentina, busqué siempre los mejores profesionales que había en ese momento como para enriquecerme. El entrenador de cabecera mío siempre fue Horacio, en un momento en que en Argentina no existía todo el trabajo de fuerza. Anseli, ¿verdad? Horacio, cuando en Argentina teníamos grandes deficiencias como el 88, 89, que teníamos el trabajo de la fuerza, la suplementación y todos esos sistemas que estábamos atrás en Argentina, estábamos muy atrasados con respecto a los españoles, entonces yo lo fuimos a buscar a Horacio para que me ayudara en la parte de la fuerza, siempre. Después, bueno, como te conté, tuve la oportunidad de trabajar ahora, trabajo con Paniki también en Italia, que está con Novak, he trabajado varios años con él, siempre traté de hacer trabajos con Salvador Sosa, que no sé, Corrasco, Salva, que siempre he estado con buenos jugadores, de los cuales yo he podido robar, copiar, aprender, discutir, cambiar opiniones, intercambiar, bueno, con Pate Cheverry, sabés cuando nos encontramos yo también, yo siempre fui un fanático de la técnica y de la preparación física también, y interactúo mucho con el preparador físico en todos los planes, hasta en los trabajos de fuerza, en los trabajos de resistencia, en los trabajos de todo lo que es la preparación física, creo que el entrenador tiene que estar muy allornado más que nunca, más que nunca, para trabajar bien en conjunto. Perfecto, te hago una pregunta que le hice a Gaby, se la hago a todos los entrenadores, que es, ¿hasta cuánto considerás indispensable que un psicólogo esté en el equipo? Y la otra, que nos contestes, ¿cuánto crees, utilizás, y le das valor a la tecnología? Me refiero a las estadísticas, 70% se cruzaba, 82% acá, 41%, me encantaría escuchar esas dos cosas, a todos creo. Yo he trabajado bastante con psicólogos para, como ayuda, fundamentalmente, creo que hoy es más importante que antes la ayuda de un psicólogo, porque los chicos están mucho más dispersos, los chicos jóvenes, ¿no? Entonces, encontrar sistemas y métodos que ayuden a canalizar los miedos, las angustias, los, este, la desconcentración, la poca capacidad, no saben entrenar, los chicos, vos ves, has visto seguramente entrenamientos de videos de grandes entrenadores, y, por ejemplo, Anacorn, que vos lo conocés, vive cerca ahí de tu casa, y vos ves la cantidad de información que le puede dar en una corrección, tira hasta 3, 4, 5, 5 correcciones juntas, ¿entendés? De pies, de manos, de hombros, de control, o sea, la indicación no va solamente a lo técnico, va a lo técnico, va a lo físico, va a la gestualidad, va al control, va al efecto, o sea, hay mucha información que el jugador para mejorar rápido tiene que absorberla rápido, para mejorar, no para ganar. Entonces, me fui un poco a ver a ramas. El psicólogo puede ser una herramienta muy importante para entender mejor el jugador emocionalmente, entenderlo mejor, para que te ayude a establecer estrategias también, para hacerlo madurar al jugador más rápidamente, a través de la lectura, la literatura, el trabajo de yoga que le puedes dar vos, pero si te lo maneja un psicólogo también, el manejo de las ansiedades, es todo el tema de la comunicación, que hoy está con el coaching ontológico y que también está tan de moda, pero bueno, son modas también, pero ayuda a la labor del, siempre y cuando el psicólogo sea bueno, si no te hace un desastre, mejor no tenerlo. La tecnología, que 72%, a mí me vuelve loco, 72%, porque el mensaje que le está llegando a los chicos para mí es equivocado, que tiene que terminar el punto más rápido, que ahora porque ya Pavoló termina en tres pelotas, voy a hacer entrenar a mi junior de 14 años igual. ¿Cómo ves eso? A ver. Yo pienso que es un elemento interesante, interesante, está usando cada vez más, creo que como todo hay que usarlo de la manera correcta, pienso que si el jugador no te entiende o no entiende o no entiende la capacidad de ver o de observar, es una forma más para convencerlo y mostrarle debilidades de él o fortalezas. Pero no que sea la piedra basal de todo el sistema, creo que es una herramienta más para convocarla en caso de que el jugador no sea capaz de, mediante el diálogo, la charla, la conversación, la observación, que la tenés a mano, la tenés en el cajón para utilizarla como otra herramienta más. Si te sirve, la usás, si no, bueno, verás, pero no es una regla justa. Voy a rebobinar tu carrera, vos empezaste en Tandil prácticamente, ok, contanos, te hago dos preguntas. La número uno es, defininos, danos tres pilares, vos fuiste uno de los fundadores, entre comillas, junto con Raúl, o después, bueno, después seguiste, Pérez Roldán, me refiero, tres pilares de esa famosa escuela que hasta acá en Estados Unidos se habla, de Tandil, y después, ¿qué llevaste vos al tour de Tandil? Y después, ¿qué cambio fuiste haciendo, a lo largo de los años? Primero, ¿qué pilar, qué dirías, cuál fue el secreto de la escuela de Tandil? Que había un sistema, había un sistema de trabajo, un sistema que empezó con los chíceros Marre Plata, y Pérez Roldán la mejoró, la desarrolló, la cultivó, y la mejoró en Tandil, pero había un sistema en todo, lo que era el frontón. ¿Cómo era? A ver, está bien, pero contanos, yo lo sé, yo lo viví, yo vengo de ahí, no me hago el gil, sí, yo sé, Eduardo de Juárez, pero digo, contanos, danos tres cosas, ¿qué se hacía ahí? Venimos de la misma escuela, hablemos de esto, está bueno esto, pasaron todos por ahí, pasó Sabatini, pasó Mancini, pasó Marcos, pasó Gaudio, pasaron Carbonal, pasaron, a ver, ¿quién no pasó por esas pretemporadas? En su momento. Pasó Coria. ¿Por qué iban? ¿Por qué iban? Porque había un sistema de trabajo serio, duro, en el cual los jugadores daban el 100%, como todo, había una parte, empezaron las pretemporadas en ese momento también, y tanto Guillermo como Franco jugaban un nivel espectacular por la edad que tenían, porque trabajaban muy bien. había un método en el cual después, no sé, ¿qué porcentaje de canastos haces en un entrenamiento? Un 15, un 20%. Es un dato, es una pavada, pero bueno, era parte del sistema. El frontón, ¿no Edu? La pared. El frontón en la entrada en calor antes y después, los ejercicios de coordinación de piernas como entradas en calor, la mecánica de pasos en la volea, la mecánica de pasos sin pelota de fondo del campo, capaz que no se entrenaban las defensas, los diferentes pasos, el paso del cruzado, el paso lateral, las cuatro o cinco variantes que tenés en la derecha de la carrera, las tres o cuatro variantes que tenés en el revés de la carrera, pero había un sistema de coordinación de pies que era una entrada en calor, que te parecía la entrada en calor de un arte marcial. Entonces, era un sistema, bueno, o ibas y trabajabas mucho y bien, y jugaban todos bien y ganaron todos. Entonces, bueno, de ahí salieron una cantidad de entrenadores importantes, y jugadores también que se llaman una base como, bueno, todos, ¿no? Toda la camada de jugadores, de entrenadores, y creo que fue un gran aporte, un gran aporte al deporte del tenis en toda Argentina. saliste vos, bueno, mil, mil, mil personas pasaron por ahí y a todos nos fue bien. Contanos qué llevaste del sistema al mundo y luego me preguntaron qué fuiste cambiando, adaptando. Ustedes siempre tenés preguntas de, o sea, ok, o decís, no, yo sigo haciendo lo único que hacía. Yo, mira, yo arrancamos con todo eso que era una capacidad de trabajar todo el día. Todo el día era, bueno, trabajaba todo el día. Estabas siempre compenetrado en algo. También que éramos muy jóvenes, teníamos mucha, mucha más capacidad de trabajo físico también, pero, bueno, también iban toda la gente de toda la región, ¿viste? O sea, era algo hermoso, eran como encuentros familiares también en las pretemporadas y los trabajos también. Después, ¿qué llevé al circuito? Bueno, fue una escuela siempre dura, muy dura. ¿Dura? ¿A qué te referís? Dura desde lo físico, de la concentración, desde la atención, la capacidad de atención, la capacidad de saber entrenar. Saber entrenar. Se resume en eso. A mí me dio capacidad de síntesis es una cosa que creo que fue algo clásico, la capacidad de decir cosas importantes con pocas palabras, que creo que parece un entrenador que es fundamental. Y vos hablabas... Estás dejando frases, estás dejando frases ahí del libro, ¿no? Bueno, para mí eso es la capacidad de síntesis, una de las primeras cosas que aprendí y me enseñaron y bueno, después se me incorporó, se me incorporó y la capacidad de trabajar, trabajar no solamente más y mejor que los demás, encontrar la forma de trabajar más y mejor. poder trabajar mucho aunque no estés en la cancha, porque poder trabajar mucho aunque estás con el probador físico en la preparación física y decir, bueno, me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto, y después todo lo que haces es para llegar a dónde, porque hablamos mucho, pero es para llegar a dónde, cuál es el objetivo. Entonces, se habla mucho de todo, pero primero, ¿dónde querés llegar, qué querés hacer y cuáles son las cosas que tenés que hacer para llegar a este lugar? Entonces yo, yo aprendí de todo, traté de ser una esponja en esa época que viajaba, me sirvió mucho el aprendizaje cuando estuvo todo mi trabajo, cuando trabajé en Italia y viajé con grandes entrenadores como Gunter Bosch que lo entrenó a Gaby, por ejemplo, un fenómeno como el Pato Rodríguez, como grandes entrenadores que había en Argentina en ese momento también, porque Argentina siempre tuvo grandes entrenadores y gente y siempre algo sale con algo nuevo o te hace recordar algo que vos ya lo sabés. Entonces, es la voluntad de estar siempre observando para incorporar o volver a aprender algo que vos ya lo sabés, pero lo podés estar descuidando con algo, desde la preparación física, desde la alimentación, desde la psicología o desde el volumen, porque a veces para trabajar mucho no significa que tenés que tratar muchas horas en la cancha. Hoy, por ejemplo, vos podés entrenar calidad en poco tiempo y después la calidad la hacés cantidad, desde lo técnico o desde lo táctico. me encanta ese concepto. Primero la calidad y después calidad con cantidad, pero después que hay calidad primero, ¿no? Pero todo, también, sí, el manejo de las intensidades, de la intensidad física, bueno, yo traté de ayornarme mucho en todo eso, la prevención de lesiones también, pero siempre tratando de rodearme gente que era mejor que yo en mis rangos, desde los médicos, desde los preparadores físicos, siempre levantando los equipos para arriba. Eso me encanta, armar equipos, armar equipos de trabajo, creo que es algo que me tocan. Eso es muy bien. Escuchame una cosita, contanos qué cosas seguís haciendo igual con un jugador, no ya filosóficas, de repente, todo eso ya está, está bárbaro. ¿Qué cosas hacés todavía que se hacían en esa época y que las podés hacer en la actualidad? O me decís, no, Dani, ya no puedo entrenar más como entrenaba antes. Yo pienso que la base del sistema de entrenamiento es tan amplia en todo lo que es entrenamiento, pero yo sigo utilizando algunos entrenamientos que hacíamos 30 años atrás o más. Por ejemplo, entrenar a veces sobre pique, trabajar dentro de la cancha arriba del fleje para acelerar la velocidad de los hombros, jugar más agachado, el impacto adelante, la capacidad de llevar la raqueta con anticipación atrás, moverte arriba de la línea jugando lento y después jugando más rápido, hacer drills, hacer 2x1, 3x1 arriba de la cancha, como un ejercicio, como un partido. Pará, 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 yo te entiendo, yo te entiendo, pero hay gente que no, ¿qué es 2x1, 3x1? Bueno, 2 cruzadas, una paralela, 3 cruzadas, pero, y a eso darle más velocidad y a ese mismo ejercicio darle más efecto y a ese mismo ejercicio darle más dificultad, saltar con un golpe, darle un toque de coordinación, pero todo como un sistema para mejorar el jugador. Es como mejorar un coche, es como mejorar un Fórmula 1, vas formando una goma, le cambiás la otra, le tocas el alerón, le tocas la parte de adelante, le corres el espejito, le ques todo el otro, y después, no, no es que vos porque le cambies una goma vas a ganar la carrera o porque le toques, no, pero la suma de todo te mejora el proyecto, el proyecto tenístico me refiero. Entonces, el tema, ¿cómo? No, ahí diste, perdóname, hablaste de ejercicios que ahora escucho porque es el tenis moderno, yo me agarro la cabeza, porque yo digo que eso lo hacíamos y me incluyo, estaba ahí, tuve la bendición hace 35 años, que hay que jugar dentro de la cancha, tomar la pelota temprano, nos quieren vender que es el tenis moderno y nosotros ya lo hacíamos, ¿no? No, yo creo que son sistemas de entrenamiento para mejorar el jugador, también hay que entrenar la defensa, también hay que ser, son sistemas cerrados de entrenamiento, pero también los sistemas abiertos de puntos son buenos, pero bueno, ver cuándo sirven, cuándo no sirven, cuándo es el momento, cuándo utilizaron y para qué lo usás, ¿entendés? Bueno, las diferentes situaciones en la cancha, todo pasa por lo que vos te imaginás, el tipo de tenis que tiene que tener el jugador, ¿tenés? O sea, correcto, o sea, no entrenás, perdón, vos no entrenás a todos igual, obviamente, o sí, hacés cosas similares. No, entreno, entreno de acuerdo a cómo tengo que entrenar, pero también entrenar diferente, no es solamente hacer drills diferentes, es utilizar horas diferentes, dejar que los tiempos de descanso del jugador sean, sean, sean más largos, sean más cortos, hay conozco jugadores que podés entrenar a las 7 de la mañana y sacarlos a correr antes de desayunar, y hay otro que le hace mal y piensa mucho a la noche, entonces el único momento es que la mente descansa y lo tenés que descansar a la noche y sí, me entró la llamada de un teléfono, perdón, perdón, muchachos. Ya está bien, está bien, está bien, te lo digo, dos drills, dos ejercicios, vos tenés una batería de drills, ¿me escuchás? ¿Cómo? ¿Me escuchás, Edu? ¿Vos tenés una batería de drills? Sí, 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 pero también, me encanta trabajar a mí en la cancha, trabajar las jugadas, jugar yo, limpiar la técnica, limpiar los pasos, limpiar los hombros, limpiar el control, trabajar, jugar mucho yo, hacer más timing, ¿no? No en la velocidad de un jugador, pero dibujar jugadas, jugando, me encanta, me encanta, utilizo más los trabajos ahora con, nunca, nunca trabajé, nunca, en mi carrera trabajé con la mano, ahora lo estoy haciendo. ¿Por qué? A ver, no, no, pará, 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 ¿por qué lo empezaste a hacer? Porque el grado de, el nivel de concentración de los jugadores es mucho menor, entonces, antes lo podía hacer. Nunca escuché esto, perdón, nunca lo escuché, es bárbaro, a ver. Bueno, ahora como la única forma de compenetrarte más en la corrección y si vos querés hacer un trabajo no solamente técnica de la parte de arriba sino de la parte de abajo también o hacer un trabajo integral, el trabajo con la mano o tirándole hipoletitas con la mano, como te decía, yo nunca lo usé, pero hoy es un mal necesario. No lo usé porque no lo necesitaba, lo podía hacer con un sparring o lo podía hacer con otro jugador o lo podía hacer bloqueando conmigo o con un canasto. Pero ahora combino muchos de esos trabajos también con el trabajo físico, ¿entendés? En cancha. Y bueno, me divierto un poco inventando sistemas también, cosas nuevas, ¿no? Que también tampoco tiene, hay que probar cosas que no están hechas, sino también siempre tener los resultados de siempre. Pero bueno, no sé, decime si estoy fantástico. No, te manda saludos Nicolás Kun, dice grande coach. Bravo, bravo. Digo porque dice no quiero quedar mal, ¿no? Bueno, en fin. Te llevo al tour. ¿Me escuchás bien? Te escucho. ¿No se escuchan bien? Si alguien puede, escucho ruidos y no sé si son tuyos o míos. Decime si querés que profundice más en algún tema o...? No, no, fantástico porque te puedo pedir quedarnos media hora más, te puedo robar 30 minutos más después de la hora porque se corta. Sí, no hay ningún problema. Gracias. ¿Vos? ¿Es la primera vez que hablás? No sé, te pregunto porque hay muchos ruidos. No, no, es la primera vez y no tengo buen internet acá. Quedé en un lugar que no tengo gran internet. Pero... Bueno, quizás se escuche así, no sé de qué es ese ruido. A ver, esperá, esperá, esperá un poquitito. Esperá, a ver si mejora. Cuando yo hablo... Esperá. Pero yo no estoy haciendo nada, chicos. Disculpen. esto es muy complicado en la internet. Es tuyo, me están... Dicen que es mío. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora mejor, pero ¿me escuchan bien? Cuando habla Dani, dicen, pero... Uy, ¿mucho ruido es? No, no tengo el volumen muy alto. ¿Se escucha bien? No, está bien, ahí lo tengo quietito. ¿Está bien ahora? ¿Está bien ahora? Gracias. Yo no escucho ningún ruido, antes sí escuchaba, ahora sí está ok. Gracias, Gala. Un besito. Escucha, Eduardo. Dale. No, decime, te decía que, decime si soy claro, o querés que vaya más despacio, o que profundice más. no, yo estoy contento, y esperemos que la gente también. Perfecto, dice Martín Paroli, gracias, un abrazo. Y Gaby, de México. Listo. Bueno, te pregunto, ¿cómo preparás, vos tuviste en semifinales de Gran Slam, ganaron Gran Slam tus jugadores, cosas que nos gusta saber a los profes, ¿cómo preparás la semana previa a un Gran Slam? ¿Cuánto trabajás de técnica, o nada? ¿Cuánto trabajás de táctica, o al jugador no le decís qué querés hacer? Está bien, está bien. Mirá. Dame el caso, dame un ejemplo. Es como todo, es que hay jugadores que no hay que decirle nada, hay que dejarlo, viste, tienen, 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 hay que, bueno, a ver, depende con las expectativas que vos vayas a un Gran Slam. una cosa es preparar un Gran Slam con la expectativa de ser protagonista, y otra cosa es ir a un Gran Slam con la idea de solamente de jugarlo. Entonces, lo que te pueda pasar en el torneo puede ser, puede ser una causalidad o una casualidad. ¿Entendés? Entonces, ¿Qué no es eso? Y que vos tengas un buen resultado sin haberlo preparado es una casualidad. ¿Te pasó? Sí. ¿Con quién? Y, por ejemplo, con Davin, el primer año que fuimos, en el 89-90, que hizo cuarto de final. No, estábamos juntos. Vos estabas, vos estabas, ¿te acordás? Estabas en el 91, ¿te acordás? Yo lo único que, me imaginé que podíamos hacer un cuarto, te pasa, te pasa. Pero vas, cuando vas con jugadores los cuales, pero para, para, también para eso, para querer ser protagonista de un Gran Slam, tiene que estar el juego. El jugador tiene que jugar algo. Vos no podés llegar a Wimbledon para llegar a jugar, para ser protagonista, ¿entendés? Si no tenés el juego para llegar la segunda semana. Entonces, para mí, lo divertido es tratar de preparar a los jugadores con sistemas tácticos y técnicos que te permitan jugar la segunda semana de un Gran Slam. ¿Y cómo hay que jugar ahora para tener chances? Creo que no terminamos todavía la respuesta. Ok, entonces, ¿cómo las preparás? Primero, muy importante, la tranquilidad del jugador. Tienes que estar tranquilo. Si podés estar en un departamento, crear un clima menos, relajado, que sienta la presión lo menos posible y que pueda sacarse los miedos de la mejor manera posible. Los Gran Slam generalmente son lugares que se juega bien al tenis. Las condiciones son buenas para jugar. por eso generalmente les va bien a los jugadores que juegan bien. No es una casualidad. Es muy difícilmente que un jugador que no es tan bueno le vaya muy bien en US Open, en Wimbledon, en Australia más o menos, puede haber pasado. pero donde más frecuentemente pasa es en Roland Garros, donde siempre hay más sorpresas. Y los drops están plagados de jugadores en finales o semifinales, no llenos en los últimos años porque se comieron todos estos tres monstruos, pero antes pasaba más. ¿Por qué hay más sorpresas en Roland Garros? Porque es un torneo más abierto y porque ganan gente que, aunque no juegue tan bien, corriendo y sufriendo, puede ganar igual. En cambio, en todo lo demás tenés que jugar bien. Tenés que jugar bien. Si no juegas bien no podés ganar. Tenés que ganar los partidos. ¿Entendés? No es que te los dan. No te dan puntos libres. No te dan... Y más que nunca ahora, con toda esta generación de monstruos físicos que hay como todos los rusos, los checolovacos, los serbos y todas las implicaciones que tiene esta nueva raza, esta nueva tendencia étnica que está agrediendo el circuito, los Rublev, los Kachanov, los Sverev, son todos rusos, son todos súper atletas, directa o indirectamente, con grandes capacidades explosivas, elásticas, de resistencia, altura, potencia. Entonces, decís, bueno, decís, bueno, ¿qué chances tengo de provocar un jugador constante para este nivel? Me fui por las ramas, perdón, me fui de tu pregunta, perdóname. Estaba, nos quedamos, me quedó en Roland Garros. Vuelvo a los torneos de los Grand Slam. No, me dijiste que ganaban porque corriendo metían, pero escuchame una cosita. ¿Por qué Gaudio ganó? Estaba 60, Guga estaba 70. ¿Por qué ya no vemos que esos tipos puedan ganar un Grand Slam? Y ganan siempre los mismos. Yo pienso que tiene mucho el componente físico, como te digo, igual los Grand Slam de una forma u otra son los torneos más difíciles, pero también los que te dan un día de recuperación. Antes se ganaba la última legión importante que hubo acá en Sudamérica, también estaba, pero no estaban todos estos rusos que yo estoy diciendo ahora. Entonces, son tipos más fuertes físicamente, son más resistentes, aguantan el año mucho mejor, son más constantes. ¿Quiénes? ¿Los tres estos que ganan? No, todo lo que te digo, no solamente Djokovic, Nadal y Federer que juegan muy bien, pero si no también tenés a Ruble, tenés Kachanov, tenés tenés Zverev, tenés Zapoválov, y bueno, y andá a buscar Tizipas y seguí buscando, tenés rusos en toda la familia de todos estos muchachos. ¿Por qué no vemos? Y antes no pasaba, esto pasó después de la caída del muro de Berlín, que empezó a cambiar todo el tenis y también el biotipo físico de esos años. Entonces, esto también nos lleva a modificar toda la preparación física para estar a la altura y los sistemas de entrenamiento para provocar un jugador que esté a la altura de ganarle a estos muchachos. Porque aparte, llevan años de entrenarse así. un entrenamiento. Perdón, perdón, hubo un problemita, sí, sí. Hay historia de entrenamiento. Federer tiene historia, memoria de táctica y de entender el tenis. Entonces, cuando vos decís, bueno, tengo que competir con estos, bueno, está bien, este juega bien, este juega bien, y qué hago yo para ganarle. ¿Cuánto necesitas vos para desarrollar el tiempo para ganarle a un Djokovic? Y volvemos a la vieja historia de antes, ¿por qué Vila nunca le ganaba a Bor? Porque Bor jugaban iguales y Bor era más rápido piernas que Vilas. Entonces, vos fijate cómo la historia se vuelve a reinventar 40 años después y el principio es el mismo. Entonces, si vos querés ganarle a los tipos pero no tratás de jugar mejor encima con lo que pasa ahora, que las pelotas son más grandes, las canchas son más lentas, todo parece más complicado para jugar rápido, bueno, entrar en un rango de top ten, un rango de máster constante, en un rango de esa categoría, salvo que saques seas muy alto, saques muy bien y seas europeo porque estás más descansado, estás más relajado o, bueno, que tenés ventajas, ¿entendés? Bueno, tenés que inventarte un proyecto muy particular para competir con estos, con esta nueva, con esta nueva generación física. Te pregunto, fantástico, coachaste a David Nalbandian, hizo semi de US Open, yo recuerdo muy bien, perdió con Rodrik, lo tuvo Match Point, lo de él fue, no fue casualidad, ¿verdad? No, no, o sea, ¿le veías antes del torneo si a este tipo fue ganar el torneo o no tanto? Sí, sí, totalmente. ¿Por qué nunca David ganó un gran slam? Para vos, en tu opinión. Mirá lo de afuera ahora, ¿no te sientas como el coach? No. ¿Vos estuviste, o sea, no, no, yo tuve casi cuatro años con David y no ganó un gran slam porque, bueno, él seleccionaba bastante David, después fuimos superando situaciones, pero bueno, físicamente le faltó un toquecito más como para ser un ganador constante de gran slam porque puede haber ganado uno como puede haber ganado más de uno. Pero, pero bueno, sí, yo creo que eso, como tampoco lo ganó Coria, por ejemplo. Y los ganadores de gran slam argentino como Juan Martín, Juan Martín ganó US Open pero estaba acá abajo en el quinto y si no me recuerdo mal y ¿entendés? Y Gaudio, no sé cuántos partidos las primeras y segundas rondas cuando agarró la garrota o con Caña que estaba perdido, el otro que estaba perdido, a eso me refiero, ¿entendés? Entonces entra un poco de suerte, entra un poco de casualidad, entra un poco de todo, lo que importa es el tipo de tenis que vos jugás. Para mí, para mí, no solamente ganar o tener un resultado, sino cuál es tu línea técnica, tenés que tener una línea. Para mí, ya después trabaje las defensas, trabaje los ataques, trabaje los cambios de ritmo, trabaje todo lo que quieras, pero a mí me gusta tener una línea técnica técnica y una línea táctica de lo que pretendo de mis jugadores, porque creo que de esa forma vamos a tener alguna opción de ser protagonistas en los grandes torneos, no en los torneos chicos. perfecto. Yo siempre tuve esa ambición, ¿entendés? O esa querer intentar esa forma de razonar, punto. Ganar y hacer las cosas, pero jugar bien, mejorar. jugar bien atrás. Nos quedan cinco minutitos, Edu, pero voy a seguir, si me permitís, y te agradezco nuevamente tu deferencia, tu tiempo, y bueno, muy agradecido y hay muchos saludos. Te hago la última pregunta antes de cortar, y si te interrumpo va a ser porque no quiero que se corte abruptamente, sino para elegantemente cortar y que después nos volvamos a enganchar, ¿está bien? Como vos te parezca. No, no, seguro. Dale. ¿Qué le falta a esta nueva generación para sacar a Djokovic, a Nadal, a todos estos? Y no porque yo quiera que se vaya personalmente, pero ¿por qué todavía ganan siempre los mismos? Bueno, mundiales de fútbol que ganan generalmente los mismos. Yo pienso son estos, hay una humildad agonística en estos tres monstruos y una capacidad de superar, de superar, de superar, de superar, de superar, de superar. Hola, hola, hola. Sí, sí, te veo. Está un poquito oscuro, nada más. Sí, ahora, ahora, ahora prendo la luz. Perfecto. Sería bueno, salvo que estés ahorrando. Ahí está. No, no, no. Ahora mejor. Ahora mejor. Ahora mejor. Ahora sí. Yo me acuerdo, te parecés mucho a Phil Collins. Sí. Todavía me quedan unos pelos, todavía pocos, pero bueno. ¿Qué le falta? ¿Capo Baló? Todo esto. Yo pienso que primero tanto Nadal, Federer, como como Djokovic tienen unos super equipos de trabajo. Están muy organizados, son años de estar muy organizados y tienen una humildad agonística, como te decía yo, de competición enorme. O sea, una capacidad para reinventarse desde todos los puntos de vista. El año pasado un Djokovic no estaba ganando un partido. ¿Te acordás que estaba pésimo? Había sido número uno del mundo y él igual logra que nadie lo vea ahora. ¿Entendés? Y es un tipo que está él solo, parado él solo. La estructura de Nadal es admirable, que tiene una estructura formidable atrás de soporte. Vive en su casa, con sus tíos, con su padre, con su familia. Eso es como, es un pilar enorme. En cambio de O'Feder se lo construyó solo. Es un autodidacta, es un genio. Se fue reinventándose solo, estudiando, solo, 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 encontraron esos sistemas de equipo que los hacen, le dan el sostén para que tengan esa armadura que los protege y son, y siguen trabajando mejor y encuentran la forma, ya que tienen una capacidad de competición enorme. ¿Qué le falta a la nueva generación? Para mí, habría que entrar a analizar caso por caso. ¿Qué le falta a Grev? que mentalmente, bueno, no sé si tenemos tiempo, lo hacemos más adelante. Podemos hacer un análisis rápido. Un minuto 35, pero te pregunto rapidito, no, no te estoy apurando, solo por el tiempo. No me gusta la despericidad. Para mí, bueno, listo, hacemos cuando vos quieras. No, 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 pero te pregunto, decime Tim, que es el que más cerca está, definime, ¿crees que es el próximo a ganar, Dominic? Sí, 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 es el mejor, tiene un muy buen equipo atrás, Nicolás, es un trabajo excepcional, yo pienso que se le pasa en algunos partidos porque capaz que el último de la Granada lo perdió porque tácticamente jugó para mí un poquito demasiado apurado, si no, lo ganaba, sin problemas, está pasando por una etapa que por querer jugar mejor, a veces juega demasiado bien, más bien de lo que debería. ¿Cómo, cómo repetirlo? Me fascina, me fascina, porque yo estoy anotando. Sí, él, 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 él está provocando cambio, él tuvo un grandísimo entrenador que es Gunter Breznik, que es un fenómeno también, con un gran sistema muy simple, muy simplista, es una persona como parí a verla trabajar, porque él también es un obsesivo de los trabajos de pie, o sea, si querés podemos hablar de diferentes sistemas, diferentes entrenadores, está peor ese tema también. No, pero esa va a ser otra charla que te voy a robar más adelante, y espero que no se lo desan algo. Pará, pará. Tenemos que salir, tenemos que salir, Edu, porque se va a cortar, y volvemos a hacer lo que hicimos antes. Un abrazo. Chao, un abrazo. Un abrazo a todos. Dale. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.